Que yo contigo no quiero problemas 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 A ti te gusta la patraquilla A ti te gusta la ruñidera A ti te gusta la patraquilla nena A ti te gusta la ruñidera Te voy a dar calabazas mami Pa' que no seas tan madera Que yo contigo no quiero problemas 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 La misma noche que nos casamos Esa misma noche hubo balacera La misma noche que nos casamos nena Esa misma noche hubo balacera Y te repito una y otra vez Que yo contigo de afuera a fuera Que yo contigo no quiero problemas 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 Mi loco Que yo contigo no quiero problemas Mi loco Que yo contigo no quiero problemas Que yo contigo no quiero problemas Que yo contigo no quiero problemas Mi loco Que yo contigo no quiero problemas ¡Vaya! Escovinta nueva, barre bien, escovinta nueva, lo barre, escovinta nueva, barre bien, escovinta nueva, escovinta barrendera, escovinta nueva, solo barre bien cuando eres nueva, escovinta nueva, porque de puente me de pelusa, escovinta nueva, quiere el palo en baguera, escovinta nueva, escovinta nueva, escovinta nueva, la gantita María Ramos, escovinta nueva, la noche la coña haciéndose la bonita, escovinta nueva, mira la piedra, esconde la mano, escovinta nueva, te conozco más clarita, escovinta nueva, escovinta nueva, escovinta nueva, barre bien, escovinta nueva, Escovinta nueva, barre bien, escovinta nueva, barre bien, escovinta nueva, ya me casé, escovinta nueva, barre bien, escovinta nueva, toma. De hecho nada